Siguen las visitas políticas en este febrero, un febrero caliente a nivel político. Están de a poco llegando distintas personalidades que van a ser quienes se protagonicen los próximos meses a nivel político en la región y también en el país. Ayer estuvo en nuestros estudios Felipe Solá, que también visitó la ciudad, y el viernes, o el sábado, para ser más precisos, el sábado, estuvo en nuestra ciudad presentando un programa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, y lo hizo en la Fundación Pensar. Allí también estaba, por supuesto, el concejal por Unión Pro, Pablo Petreca, que también es candidato a intendente. Bueno, vamos a ver entonces esa conferencia. Bueno, como decía Pablo, estamos lanzando acá una sede de Terminada Secundaria. Terminada Secundaria es un programa que lanzamos en el 2014 con Mauricio, a partir de un programa que existe en la ciudad, que es básicamente Terminada Secundaria a distancia, por Internet. Pero la importancia de estas sedes locales que vamos abriendo por todo el país es justamente que permiten que la gente, además de tener acceso al programa, aquellos que no tienen computador o Internet, también tengan lugares donde pueda haber tutoría y acompañamiento, que también es muy importante en términos de generar lo que buscamos. En la Argentina, 7 millones de adultos no han terminado el secundario, y de ellos, más de un 5%, más de 350.000 ya, casi 375.000 se han inscrito en el programa, y están haciendo todo el proceso para poder recibir la validación de sus títulos, el nivel que han alcanzado en el secundario. Ya tenemos más de 60.000 que están en la plataforma estudiando, ya hemos tenido la primera fecha de exámenes en el mes de noviembre, que ha tenido mucha gente, que han dado exámenes en 7 provincias distintas. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo que podamos aquí en Junín, que hay varios inscritos también de Junín, podamos lanzar esto y darle la oportunidad, como dice Mauricio, darle la oportunidad a que la gente termine el secundario. Dos cuestiones, la primera, ¿cómo va a funcionar aquí en Junín el programa? Y la segunda, ¿cuáles son los lineamientos? Teniendo en cuenta que en Argentina hay un problema de educación que no tiene que ver tanto con lo cuanti, sino con lo cual. Hay un montón de agentes, de números, que duran como alfabetizados, sabemos que la práctica es así. Bueno, primero acá vamos a estar trabajando, después Pablo va a dar más detalles, pero como hacemos siempre con organizaciones civiles, acá en el caso de Junín, con la Sociedad de Fomento, pero básicamente lo que buscamos es que realmente sea la sociedad la que toma esto como propio. Nosotros creemos que lo más importante de este programa es despertar la idea de que la educación vuelve a ser un valor. Entonces buscamos que sean organizaciones sociales, civiles de los distintos pueblos y ciudades las que realmente toman esto como una bandera propia y facilitamos eso. El programa es un programa que está demostrado ya en la ciudad, que tiene gran aceptación y que realmente genera una graduación de calidad. Nosotros hemos puesto un foco en la calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente este programa es un programa que realmente sigue esos estándares de calidad educativa que buscamos. Por lo tanto, realmente le permite a aquellos que se gradúan ir a la universidad, si quieren. Este es el nivel de construcción que tiene. Mi madre, que no termina el secundario, lo está terminando a través de este programa. Así que realmente creo que es una gran respuesta a algo que está faltando. Y creo que lo más importante es que nos ocupemos. Si nosotros queremos que la educación vuelva a ser un valor, que le demos una respuesta a esos 7 millones de adultos que se han quedado, como le pasó a mi madre, con esa deuda. Ella me dice, no va a ir a la universidad mi madre, pero tiene casi 70 años, quiere realmente tener la posibilidad de cerrar ese ciclo. Así que desde jóvenes que quieren ir a la universidad hasta adultos mayores como mi madre que quieren cerrar un ciclo, para todos aquellos, esta es una respuesta que alguien. Esteban, en estos momentos, bueno, se está discutiendo la paritaria docente en la provincia. En la capital también. En la capital también, pero hace pocos años que la noticia parece ser que es solo la provincia porque la ciudad parece que un poco frenó este tema de la crisis a inicios de cada ciclo lectivo. Y bueno, pero en otras provincias también, parece que alguna siempre arranca, otra no. ¿Cómo se hace a nivel país, digamos, ustedes con el proyecto de gobierno que tienen para centralizar una política educativa uniforme y que todos los años los padres estén viendo si arrancan las clases en la ciudad? Yo creo que la primera respuesta es la de Clinton, la economía estúpida. No por vos. Pero es la inflación. O sea, si no tuviéramos inflación no tendríamos discusión paritaria. La verdad que acá hay una política económica equivocada. Entonces, Mauricio lo dice claramente. Lo primero que vamos a hacer nosotros es atacar la inflación. Reconocerla y atacarla. Eso haría que no hubiera paritaria. ¿Por qué es la discusión paritaria? Porque como además nos mienten con la inflación, no hay una referencia clara. Entonces, ¿qué fue? ¿25? ¿30? Entonces, ¿cuánto tiene ese aumento? ¿32? ¿27? Nosotros en la ciudad hemos logrado, porque tenemos un índice propio, tener una referencia y como decía, hace 5 años que la paritaria la cerramos. Queremos ir por la sexta, obviamente. Pero fue a causa de que reconocimos la inflación y estamos aumentando el salario. Cuando Mauricio llegó a la Jefatura de Gobierno, el salario de la Capital Federal estaba en el orden del puesto 21 de las 24 provincias. Estamos en el séptimo. Los que están arriba en general son porque tienen un plus por distancia, como es Tierra del Fuego, Santa Cruz. Así que la verdad que hemos recuperado valor. Creo que a nivel nacional, nosotros lo que tenemos que hacer es aspirar a una calidad de calidad. Fue parte de lo que hablamos con el equipo técnico aquí en Junín, porque esperamos que los futuros intendentes como Pablo se sumen a esta idea de una revolución educativa que vuelva a poner eje en la calidad. Y que el Ministerio Nacional ayude a intendentes y gobernadores que quieran realmente hacer un esfuerzo por mejorar calidad con herramientas como la evaluación, como el seguimiento, como la capacitación y formación docente, etc. ¿Querías dar alguna precisión más sobre el programa? Sí, estamos cerrando algunas sociedades de fomento, que es una entidad civil y quizás se habrán algunas más también en el futuro. La idea es proveer máquinas propias, que no es una condición que la persona tenga que tener una computadora, sino en un lugar poner las sociedades de fomento con máquinas propias que puedan tener acceso y realmente de esta manera, con un tutorial, poder terminar la segunda. Así que más adelante finalmente vamos a estar con la firma de este convenio con la entidad. ¿Tienen algún diagnóstico acerca de la cantidad de gente que podría estar interesada en el programa? Hay inscriptos, porque este es un programa que es a nivel nacional, hay inscriptos en la Ciudad de Junín, así que creemos que ahora con este lanzamiento y sabiendo que va a haber una serie propia en la localidad, creemos que va a haber muchísima más gente que se va a inscribir. Así que es un programa muy exitoso, como bien decía Esteban. Creemos que va a ser también exitoso aquí, porque va a dar la oportunidad a muchas personas que han tenido la posibilidad de poder tener la secundaria. Así que creemos que hay mucha expectativa, que va a ser muy exitosa. Esteban, quería consultarle, usted mencionaba recién los de extremos. Su mamá, por ejemplo, es una persona mayor que tenía ganas de terminar la secundaria y quizá una persona más joven que tiene ganas de empezar la universidad. En el medio queda un sector de gente que quizá ya está casada, tiene la urgencia de conseguir un trabajo. Yo quería saber si en el capital federal hay algún complemento a este programa que no se esté a la persona de un oficio, o en algún lugar de ser un lado. Algo que también Mauricio lo ha planteado, se necesita a nivel nacional. Nosotros en la ciudad hemos creado la Dirección de Educación y Trabajo cuando asumieron el Ministerio en el 2010, y esa dirección ha firmado más de 50 convenios para crear escuelas de oficios, que además ahora proveen esta posibilidad del secundario. O sea, la combinación de secundario con oficio pasaron más o menos de unos 7.000 a más de 40.000 los estudiantes que pueden ir a la escuela de oficio porque tienen esa vida laboral. Así que coincido en la necesidad en un país en donde el desempleo es cada vez mayor y que obviamente el desempleo genera una dependencia de los planes sociales, por lo tanto una falta de independencia de la persona, falta de libertad de la persona, porque depende de un funcionario que le firme un plan social, nosotros creemos que a futuro el país tiene que ir generándole oportunidades a todos los ciudadanos de ser realmente independientes.